¿Quién la coge? ¿Quién la coge ahí? ¿Quién la coge logró la captura de tres personas requeridas en extradición por enviar de manera ilegal a Estados Unidos artículos de marroquinería elaborados con animales exóticos? Las diligencias se cumplieron en Cali, Valle del Cauca. Los capturados fueron Nancy Teresa González de Barberi, representante de una empresa de fabricación de productos de cuero y materiales afines. Y yo lo que anunciaron es el recurso de alquiler que renuncia a seis milímetros entonces.